Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero soy Leonardo Casanova y soy el candidato a la alcaldía de EUPID. Nosotros, la mayoría de las personas que están aquí en este partido no somos políticos, no hemos estado nunca en la política. Yo es la primera vez que estoy en la política y estoy, pues, un poco, porque viendo lo que está sucediendo, creo que el futuro de nuestros hijos es bastante curvo. Por eso me he metido un poco en la política. No tenemos idea de cómo funciona el sistema de los ayuntamientos todavía, porque no hemos estado. No es como aquí mis colegas y compañeros que llevan ya bastante tiempo en ello y, claro, pues, son bastante alejados en el tema. Lo que sí les puedo decir es que la contabilidad debe de ser totalmente clara, porque quien paga las cosas no es el ayuntamiento, no son los concejales y es el alcalde. Ellos no ponen ningún dinero de su bolsillo. Al contrario, piden de los impuestos que les damos el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, la contabilidad debe de ser totalmente clara y transparente y cualquier gasto se debe de reflejar en ello. Y, además, con una transparencia realmente que sea clara y que esté totalmente a disposición, como muy bien han dicho, pues, cada mes o cada dos meses. Yo eso no lo sé todavía porque, como no hemos estado en estas instituciones, no sabemos realmente cómo funciona ni el puesto que eso lleva. Pero que sí que tenemos el plano. Porque yo, por ejemplo, nosotros pedimos el año pasado que nos viesen los presupuestos generales o los presupuestos del Ayuntamiento del 2010. Y nos dieron, pero nos han partido, y nos dieron vueltas y más vueltas y tal y al final no lo conseguimos. No conseguimos, pero no por medio como lo pedimos oficialmente. Entonces, eso no se puede conseguir. Luego, los labios del alcalde. Pues, yo estoy de acuerdo también que, efectivamente, es que hay alcaldes que ganan 6.000, 7.000 euros al mes. Eso es una barbaridad. El político se mete a política porque él quiere. Lo mismo que un torero, lo mismo que el señor que juega al fútbol o un cantante. Entonces, yo en mi trabajo estaba en mi trabajo pues porque no, me tocó en ese momento estar ahí, no que me gustase mucho, pero me tenía que ganar la comida y las anzuelas para mi familia. Entonces, estaba en algo que realmente no me gustaba, pero es que, y lo tenía que hacer. Pero un político, si no le gusta lo que está haciendo, lo que tiene que hacer es marcharse. Y no está, pues a ver qué es lo que pilla o a ver qué salario tiene y tal. Yo pienso que, aquí se ha dicho que el quintuplo del salario de los profesionales, yo haciendo así unas cuentas un poco ricas, son 3.000 y pico euros. Con 3.000 y pico euros se puede dividir. Y se puede tener, además, porque lo que dicen los partidos políticos hoy en día es que hay que tener bien pagado al político para que efectivamente tenga una vida digna y no se dedique a ningunidad por ahí. Pero es que con 3.000 y pico euros se puede tener una vida digna. Y hay gente hoy en día muy bien preparada con varias carreras que están por ahí ganando 1.000 y 1.200 euros. Y esa gente se le puede ofrecer perfectamente un cargo público por 3.000 y pico, 4.000 euros. Más luego gastos de representación, más no sé cuánto, más no sé qué. Eso lo pagamos el resto de los ciudadanos. Los cargos de confianza. Pues yo, como es la primera vez que estoy en política, la verdad es que no sé tampoco lo que son los cargos de confianza. Pero me imagino que si en un ayuntamiento hay técnicos contratados por el ayuntamiento y que cuestan un dinero, los cargos de confianza no los entran ya lo que son. Pero si son puestos por los actos políticos ahí, pues ¿para qué están entonces los técnicos del ayuntamiento? Los cargos de confianza para revisar y hacer a lo que hagan los técnicos. O sea, los técnicos entonces es una dualidad, una duplicidad de trabajo. Ya digo que no sé muy bien lo que son los cargos de confianza. Si entramos en el ayuntamiento, lo animaremos y lo hacemos. El sistema de contrataciones, efectivamente, debe ser público y además accesible y que sea realmente que haya licitaciones públicas y aquel que sea el que es mejor a las obras y además que sea una empresa solvente y que se le reconozca el prestigio a esa empresa porque tampoco se le va a dar porque alguien haya una licitación y lo ofrezca por cuatro euros. Sino que habrá que conjugar la solvencia de la empresa y la calidad del servicio que presta, pero siempre que sea público y además por licitación. Sí, en el radio, ¿es determinado? Sí, ¿y la vivienda pública? Pues por supuesto que sí que la vivienda debe ser pública también y también debe haber viviendas asesoradas, pero que la vivienda pública, pues efectivamente, se gestiona por el ayuntamiento y nosotros, por ejemplo, yo veo muy mal que mi hijo ya ha optado siete o tres veces a la vivienda y nunca le ha tocado por sorteo. Entonces, eso se debería delinear. Aquellos señores que estando en las mismas circunstancias que pidieron una vivienda o entraron en el sistema de sorteo de la vivienda anterior, al siguiente sorteo se les dice, oye, mira, tú te has quedado en puertas, tú pasas. Si hay 1.500 viviendas y son 500 los que os habéis quedado afuera, esos 500, si vuestras circunstancias no han cambiado, se entráis ya sin sorteo. Y luego las otras mil, pues se sortarán entre todos los peores. Y esa es la idea que tenemos nosotros. Muy bien, muchas gracias, Fernando.